FAN, 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 FAN DIA 97 Estos ¡Son los acordeones que nacen en el meritito infierno! ¡Mu ja 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 ja! FAN, 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 FAN DIA 97 Animos señores Para anomaly número uno Zan Pablo del Monte Los picos 16 Y el mar cortes Llegó Mamá Changota La va a ser de DJ Es que tiene su entrada UCB 3.0 Enséñale a los cámaras ¡Impresionante! Llegó la paña papi Y llegó Gonzalo Sabe, suavecito Impresionante Y el famoso ¡Sí que re que va! ¡Sí que re que va! ¡Que bomba todos los barrios de Santiago! ¡Michinita Junior! ¡Ey Padrino! ¡Todos mis muñecos en la quinta! ¡San Pablito del Monte! ¡Y llegó el Chao! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡San Pabrigo! Desde San Pedro salimos Al barrio de San Diego llegamos Escorpión Y ya no le portamos Paladinos, cabezo, pasita Ballipú, Caringueya Paladinos, chocanos, qué bonito Pequeña Amy ¡Vaya! 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 Desde San Diego llegamos San Diego llegamos, para mi la nombre y memo en esa cara El topo, un saludo especial, para los muchos días el Cherokee Para el Bobo, que es mi mi gato toda la ropería G.M. Tania Impresionante Pansita este bebé Y todos sus amores Pan, 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 pan Tania 97 Para la parque Romeo, Bebeco Ay padrino, mis muñecos de la quinta La banda que viaja viejos Desde los Cabos San Lucas Hasta Puebla, Capitán Pan, 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 pan Tania 97 Ayer una mamá changota Mamá changota Mi compadre Gerardo Politar Astuto Mix Producciones Jotorrito Como ves Jotorro Pañá no me sube Tania, 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 Tania Viene mamá Changota Sable mamá Changota Insigna Cómo se sabe así Parale mamá Changota Véjeme Pania Y dice Impresionante Naomi Milag He venido su acto Desde el barrio Atlantepanco Pestañas cada anexa Recijamos famosos ojitos De chicles Chiclesinos Villa Algan Tlaxcala Pania Pania Noventa y siete Llegaron los extraterrestres PAN 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 Pania Pania Noventa y siete Hermosa Pia Chacara Comandante Dios Toda la perra vida con la Pania Ferretería Guadalupana San Mauricio del Monte Niño Topetes, Cochis y Medusa Viquito, Cucho, Cortachino, Perro Cachorro TV Para el Miqui Biazro Siempre Para Coneja Castillo Y su gran amor Grisir Música Música Impresionante La cotorra, papi la cotorra Mania, sabroso, mania, no pinta y siete Para la bella Kimberley, y somos Cristine Mania, impresionante Para la buena de la Roma, ya sabíamos Amas es la prueba, es la prueba Mi mala de la Roma, para el famoso Yair Su pequeño Cristian, el famoso Dani La Cotorra, mata viejitas César Juan, Mania Impresionante Cotorrito, para fiestas y posadas Cotorrito y sus chanfladas Impresionante Y dice Pania, pan, 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 pan Pania, noventa y siete Cuidado, cuidado El diablo anda suelto Dice La Cotorra Y no pregúntenle a los terminados La cotorra, papi, la cotorra A Goriza se va Tiene mi compadre Gerardo Polinar Astuto Vich Maña 9-7, gracias Buenas noches, buenos días, gracias